¡Suscríbete al canal! El tema más chévere fue el de las reacciones químicas porque aprendí con el simulador a hacer un experimento con aceite de cocina, hidróxido de potasio, calor y agitación. ¡Y resultó ser jabón! ¡Genial! Además, como lo estudié con mi amigo Daniel en el grupo, fue muy fácil entender ese tema. ¡Cami, Cami, ven! ¡Mira, sacamos cinco! Ahora mis papás pueden ver mi avance y comentar mis proyectos en tiempo real desde casa. Cuando mi papá abrió nuestro experimento, le encantó. Hasta lo puso en el foro y lo compartió en redes. ¡Ve cómo quedó el volcán de Daniel! ¡Quedó increíble! Ahora mi papá sabe que con Peggy he mejorado mucho porque hay más recursos disponibles para aprender y compartir conocimientos. Los profesores del colegio no dejan de usar Peggy. Saben que en la plataforma pueden organizar nuestros planes de estudio, diseñar las evaluaciones y asignar las notas. Y lo mejor de todo, están súper contentos porque por fin pueden elaborar sus propios contenidos digitales sin ayuda de un experto en diseño. ¡Ah! Y las clases en vivo son lo máximo. Nos conectamos con mis compañeros y la profe y todos participamos, incluso hasta Daniel que en clase no lo hace. Definitivamente Peggy cambió la educación en mi colegio y el de muchos más. Ahora es más fácil enseñar, aprender y compartir el conocimiento.